Esta noche se han celebrado los premios Oscar 2023, los premios de la Academia. Os he subido un vídeo prácticamente nada más finalizar el evento en el que os hablaba exactamente de los ganadores, que os voy a dejar por aquí arriba. Y en este vídeo os voy a hablar un poquito sobre algunas curiosidades, más hablando así del evento como tal, ya no tanto de los ganadores, de los premios y las películas, sino en general de lo que viene a ser el evento. Así que si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis en suscribiros y vamos allá. Lo primero de todo y uno de los más bonitos de la noche ha sido el reencuentro entre Indiana Jones y Tapón. Y es que corría el año 1984 cuando se estrenó Indiana Jones y el templo maldito, o el templo de la perdición, dependiendo de dónde seáis. Y en ese momento es cuando se conoció al personaje de Tapón, un niño que se volvía clave y muy importante en el viaje que hacía Harrison Ford dentro de la película. Pues bien, ese niño era el actor Ke Hui Kuan, el cual ganó ayer el premio a Mejor Actor y una de las imágenes más bonitas que se pudo ver ese día en ese evento fue el reencuentro entre el protagonista Harrison Ford y el actor Ke Hui Kuan. Y es que realmente después de esa película no consiguió prácticamente ningún papel interesante, tuvo muchos problemas a nivel de actuación dentro de la industria ya que no le ofrecían ningún tipo de rol. Y es que entre 2002 y 2021 solo participó en dos producciones, hasta que en 2022 recibió una llamada de los Daniels que le ofrecían este rol dentro de la película de todo a la vez en todas partes, o Everything Everywhere, All at Once, la cual le ha dado este premio a Mejor Actor de Reparto. Otra curiosidad fue el burro en el escenario y sí, sí, tal cual suena, para los que no visteis la gala en directo, no habéis visto nada de la gala, literalmente el presentador Jimmy Kimmel subió un burro a lo que viene a ser el escenario del evento. Cada año el evento se vuelve un poquito más extraño y es que en realidad este burro pues hacía homenaje o hacía referencia a dos películas. Realmente se piensa que es simplemente una, que es por la película de The Banshees of Inishiren, o también conocida como Almas en Pena de Inishiren, una película irlandesa en la cual el burro, o en este caso la burra, es protagonista de la película, o bueno, protagonista es uno de los personajes, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pero que al final pues subir ese animal encima del escenario era como una referencia a esa película. También es curioso que dentro de lo que cabe en esta gala de premios había otra película llamada E.O., dirigida por Jerzy Skolimowski, si no me equivoco una producción polaca que también estaba nominada a Oscar a Mejor Película Extranjera y que si os leo la sinopsis es un poco extraña, si no la habéis visto os la recomiendo ya que es que trata sobre el mundo a través de los ojos de un asno. Ya sea por una película u otra, había un burro encima del escenario y fue algo bastante memorable. Sin escaparnos de Jimmy Kimmel, en el tercer punto tenemos una referencia a Will Smith, obviamente se iba a hacer una referencia a lo que pasó el año pasado, que si no lo habéis visto pues os lo dejaré por aquí arriba, hablamos de toda la polémica que hubo en relación a Will Smith y Chris Rock, pero básicamente pues este año en el famoso monólogo que suelen hacer los presentadores al principio, Jimmy Kimmel dijo lo siguiente, Queremos que se diviertan, se sientan seguros y lo más importante queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de violencia se le dará un Oscar y un discurso de 19 minutos, prometido. Si pasa lo que pasó el año pasado no hagas nada, como el año pasado, o dale un abrazo al agresor. Porque recordamos que el año pasado Will Smith pues dio una bofetada a Chris Rock y luego ganó el premio a Mejor Actor y dio un discurso de 17 o 18, ya no me acuerdo cuánto tiempo, pero casi 20 minutos de discurso, cuando por lo general pues los Oscars suelen cortar los discursos que son bastante largos, empiezan a poner música y cualquier cosa. Otra curiosidad fue el vestuario que utilizó Lady Gaga para interpretar la canción de Hold My Hand. Y es que generalmente pues Lady Gaga es conocida en estos eventos por ir vestida de manera muy extravagante o por siempre tener una puesta en escena muy única, pero es que en esta actuación iba con una camiseta negra, unas zapatillas, una trenza, apenas maquillada o llevaba un maquillaje muy natural y a cantar simplemente. Es decir, en esa actuación su voz era la protagonista y fue algo muy muy interesante de verlo en directo. Luego en el número 5 tenemos a Steven Spielberg y es que no se llevó ninguna estatua. Al final la película de Steven Spielberg, Los Fableman, pues no consiguió ninguna estatua tras estar nominada realmente a 7 premios de la academia, entre los que se encontraba Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, Mejor Actriz Protagonista, Actor Secundario y Diseño de Producción. O sea, estamos hablando de nominaciones bastante importantes. Pero en cierta manera, pues Steven Spielberg tampoco se fue mal o se fue triste, ya que las películas que, entre comillas, le arrebataron en ese sentido los premios fueron películas que él o ha disfrutado o tenía algún tipo de relación con ellas. Por ejemplo, con la película de Todo a la Vez en todas partes, dijo que le parecía una película muy interesante y que subrayaba el hecho de que la película estuviera dirigida por personas tan jóvenes que él le seguía enseñando mucho sobre cómo hacer cine. Y por otro lado también, el Mejor Actor de Reparto se lo llevó Ke Hui Kwan, el cual pues interpretó, como ya hemos dicho, a Tapón en Indiana Jones, una película de Steven Spielberg. Por lo que en cierta manera, una parte de Steven Spielberg también ganó en esta ceremonia de los Oscars. Y luego, por si un burro no era poco, también se coló un oso. En este caso el oso era falso, era una persona dentro de un disfraz de oso. Pero apareció con Elizabeth Banks, la directora de Cocaine Bear o Oso Vicioso. Y sí, si no habéis visto nada de esta película, yo os recomiendo ver el tráiler, os recomiendo ir al cine a verla. Es una película, yo creo que de comedia. Aún no la he visto. Tengo curiosidad, porque es una película que trata hechos reales, aunque no lo parezca. No son exactamente los mismos hechos, pero bueno, la base en sí de la trama es cierta. Y es que es básicamente que un negocio de cocaína, o sea, un trato, hizo que se perdieran no sé cuántos kilos de cocaína en el bosque. Los cuales ingirió un oso y se volvió absolutamente loco. Con una trama tan surrealista como es esta, realmente es una de las películas más esperadas por mucha gente este año 2023. Y finalmente, y como se hizo el año pasado, y como ya os comenté el año pasado, que de hecho os voy a dejar un vídeo aquí arriba, vamos a hablar de las bolsas de premios. Esas bolsas tan jugosas que les dan a los nominados. Y básicamente son objetos o experiencias que les dan a los nominados a mejor actor, mejor actriz, mejor actor secundario, mejor actriz secundaria, mejor dirección. Y que suelen estar valorados en mucho dinero, para ser tantísima gente, porque estamos hablando de nominados. Ya no ganadores, sino nominados. En 2016, esta bolsa de productos y de cosas tenía un valor de unos 253.000 dólares, pero este año ha bajado a unos 126.000. Sigue siendo una locura de dinero para cada nominado, pero sí que es verdad que es la mitad prácticamente. Entonces, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que lleva esta bolsa? Pues bien, lo primero de todo es una escapada de tres días a Canadá, con un valor de 40.000 dólares. Y es que se van a esta increíble mansión de lujo. Y, si no es poquito ya la mansión, seguramente estos actores y actrices no tengan coche, entonces tienen a disposición dos coches. Este Shelby Cobra, que vemos en pantalla, casi nada. Y luego, si no te gustan los retro y prefieres algo más moderno, pues un McLaren Artura 2023. La siguiente experiencia es un viaje a un faro en Italia por 9.000 dólares. Y aquí lo diferente es que te puedes llevar a siete amigos. O sea, si eres un actor de Hollywood que le acaban de nominar a un premio y te quieres ir con siete amigos a el faro de Punta Imperatore en Nápoles, pues eso que te llevas. Además de todo esto, por si no es poco, obviamente. También se incluyen paseos en Vespa por la costa, ir en yate hasta Capri y alojarte en una propiedad privada al borde del mar. Luego, otras pequeñas cosas, como por ejemplo, hacer reformas en la mansión de estos actores por 25.000 dólares. Y es que si no era poco todo lo que llevabas hasta ahora, pues quizá quieres cambiar algo de tu casa y necesitas ese dinero para cambiarlo. Luego, obviamente, siempre hay un poquito de cirugía entre medio. Y es que en esta bolsa se incluye una cirugía de brazos con un valor de 12.000 dólares. Que es algo que ya se regaló en los Grammys a artistas como por ejemplo Harry Styles y Rosalía, pero que el Dr. Thomas, que se conoce, pues también repite para los Oscars. Y luego, finalmente, algo que me ha parecido muy, muy curioso es una barra de pan de molde japonés valorada en 18 dólares. Esta barra de pan debe saber a gloria. Porque por 18 dólares, yo no sé qué lleva dentro, pero está dentro de la bolsa, eso seguro. Y dentro de la bolsa realmente es algo que, dentro de lo que cabe, mucha gente se lo podría permitir, aunque sería un capricho bastante alto. Sí que es verdad que me quedo un poco con la curiosidad de saber a qué sabe este pan, pero bueno, tocará ir a los Oscars y recibir una nominación para ganarse este pan. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios qué os parecen todas estas curiosidades. Si hay alguna que no sabíais o alguna que os ha gustado mucho, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.